... Decía que no sé si después de tantos años encierro me acuerdo ni siquiera de hablar, pero voy a por lo menos a intentarlo y también ser breve por este calor sofocante que están soportando ya. Ante todo, mil gracias. Es el mejor regalo que me han podido dar, estar aquí conmigo hoy cuando he visto a gente de todo Lanzarote. En definitiva, yo creo que aquí sigue hoy latente, vivo, como siempre, el espíritu del PIL. Aunque las circunstancias de los últimos años hayan llevado a algunos, posiblemente en vez de acudir a las urnas, quedarse en su casa. Pero de lo que estoy convencido, y ya lo dije en una ocasión, es que el PIL seguirá jugando un papel importantísimo en la historia de Lanzarote. La época más bollante, más próspera de esta isla, se vivió de manos del PIL. Y estoy convencido que se volverá a vivir. Si no con Dimas Martín al frente, habrá otro Martín, que ya está por ahí apuntando. Fabián Martín. Si le falta refuerzo, también tiene otro hermano que pesa más caer, por lo menos de cuerpo. Yo quiero pedir perdón a todas las personas que se hayan sentido dolidas o molestas por la construcción de esos baños, tengan la completa seguridad que lo hice con la mejor intención del mundo, siguiendo la petición unánime que era en aquel momento, no sólo del cura de esta ermita, del alcalde de Tinajo, sino yo creo que de la sociedad de Lanzarote, porque había un problema sanitario de primer orden. No se podía permitir que en pleno siglo XXI, todavía las personas para hacer una necesidad, tuvieran que ir detrás de las paredes. Yo no creo, francamente, no creo que esos baños hayan roto ninguna belleza de la isla, sino en todo lo contrario, yo creo que lo que ha hecho es contribuir a que no se estropeen las que estaban alrededor. Pero en todo caso, repito, pido perdón, me han condenado, por ello, felicito a don Manuel Fajardo Palarea, inductor de la querella, por haberme metido dos años más en la cárcel, debe sentirse satisfecho. También felicito a los dos técnicos del Cabildo, que después de haberme aconsejado, incluso que plantara la higuera aquella que está allí, pues bueno, fueron al juicio a decir todo lo contrario. Pero en fin, esto es como el que juega al fútbol y le tocan en vez en cuando un penalti que no corresponde y pierde el partido. A mí me tocó, rezaré a la Virgen de los Dolores para que me dé fuerza para seguirlo llevando con la fortaleza que lo he llevado hasta ahora, también con la dignidad y, por supuesto, también le pido a la Virgen de los Dolores por aquellos que me denunciaron y me llevaron a la situación que estoy. Yo estoy convencido que un día la historia dirá las verdades de todo. Esta mañana le decía yo a mi mujer, digo, hoy estoy contento, sin saber lo que iba a haber aquí. Y estaba contento porque de la sentencia que estoy cumpliendo en estos momentos, alguien, un alma caritativa que le mandaron a quemar unos documentos para que yo no me pudiera defender, los guardó y hace pocos días me los hizo llegar a mi casa con lo que se va a demostrar la canallada que cometieron para meterme a mi dentro. Hombre, lo que he pasado ya nadie me lo va a quitar, pero a mí lo que me importa es que resplandezca la verdad que al final es lo que queda. Señores, yo no me quiero alargar más, sencillamente decirles que pienso en Lanzarote y pienso en Lanzarote del futuro. Cuando tuve responsabilidades políticas, hice cosas bien y hice cosas mal. Pero yo creo que no haya hecho tanto mal como se me ha querido hacer pagar. Todos los que estamos en política nos equivocamos. Yo no creo que nadie se equivoque intencionadamente, pero nos equivocamos. Y yo no soy una excepción. Máximo, cuando en mi época de político activo, lo más que me preocupaba era resolver los problemas, a veces sin mirar las consecuencias o sin pensar que detrás de una equivocación podía haber algunas personas llenas de ruindad buscando ese fallo para tratar de fastidiarte. Bueno, las obras ahí quedan. Veo la ermita de los dolores tan bonita como siempre. Ayer estuve viendo la Virgen. La veo conservada entre los baños. Veo que después de ocho años o nueve que llevan en funcionamiento, es tan perfecto, felicito a la persona que los esté manteniendo, que quiere, pero en todo caso la felicito porque creo que demuestran, demuestran que en Lanzarote, que las cosas que se hacen en Lanzarote se saben cuidar y se saben mimar. Y que yo, como presidente del Cabildo, cuando hice eso, lo hice pensando en las miles y miles de personas que vienen aquí y no en mí porque yo no me iba a beneficiar, excepto igual que otros ciudadanos. Muchísimas gracias. Y lo único que espero es que nos veamos pronto, pero para entre todos volver a empujar por esta isla. Lanzarote necesita patriotismo, necesita ánimo, necesita gente que le cree ilusión. Nuestros jóvenes que están por ahí sin saber qué hacer con esta crisis, que no todo es culpa de los de fuera, que también que estos que vienen por aquí diciendo que todo es culpa de fuera, no. También el que gobierna aquí alguna parte de culpa en esta crisis tiene. Pero tenemos que salir adelante entre todos, con el esfuerzo de todos. No hay que arrugarse. Mire, peor que yo, no creo que lo esté, lo haya pasado y lo esté pasando nadie. Sin embargo, aquí me ven con toda la interesa del mundo, porque esa interesa me la da mi conciencia, que la tengo muy tranquila, a pesar de esos embates y de esos empujones que me dan a diario. Muchísimas gracias, miles de gracias y mil besos para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.